hola gente de youtube estamos en un nuevo video para que no hay esta vez de trucos mismas ya estamos acá, aquí quería comentarle que ya podré subir más videos en todos los días, algunos no solamente gracias, gracias ya como les decía voy a subir más videos y como voy a hacer algunos no podré subirlos ok que mierda ya quería decirle que voy a subir más videos y así están celebrando no escuché están celebrando allá están celebrando porque ya podré subir más videos y quería decirle que eso nomás y hasta luego solo quería decirle hasta nuevito les dice trucos mil mayas así que adiós y saludos a los 24 suscriptores gracias aplausos aplausos ¡Gracias!